que es el Día de las Flores. Su origen se remonta posiblemente a los principios del siglo XVII, todo comienza la noche del jueves, un día antes del Viernes de Dolores, en el cual se celebra el baile tradicional del Día de las Flores. Esa noche, Guanajuato tiene una gran oferta de eventos musicales para todos los gustos. Salir de antro al baile y no dormir nada ya que la tradición es después del baile mantenerte despierto y recorrer el bello Jardín de la Unión. Comprar una hermosa flor para tu acompañante. No se imaginan la movilidad que hay durante toda la noche de esta celebración. Además de los que seguimos la tradición, son bastantes los comerciantes colocando sus puestos de hermosas manualidades hechas con huevo, cartón y muchos colores, para así comenzar el día viernes, convirtiendo al centro histórico de Guanajuato en un enorme jardín. Flores naturales y artificiales por doquier, flores de papel todas con colores vivos, canastas de huevos rellenas de confeti para los más pequeños y figuras de personajes populares hechos de cáscara de huevo simplemente mágico. Los abuelitos cuentan que en el pasado existía la romántica tradición de que hombres y mujeres caminaban alrededor del Jardín de la Unión. En distintas direcciones. Los caballeros portaban una flor que en el camino otorgaban a su pareja o bien alguna doncella que les haya gustado en forma de cortejo. Durante todo el día los cuevanenses rendimos honor a la Virgen de la Dolorosa. En cada casa de cada callejón donde realizan un altar, suelen regalar agua fresca de betabel con lechuga, plátano, naranja y chía que representa las lágrimas derramadas en la pasión. Algunos otros regalan nieve y hay quien hasta comida ofrece a los que visitan su altar. Así que ya sabes acércate a un altar y pregunta. ¿Ya lloró la Virgen? Y te obsequiarán agua y nieve.